Hola a todos, muy buenos días. Estoy saludando por segunda vez porque no sé si se habrá grabado o no se habrá grabado. Llegó el piporrazo, se me ha apagado todo y no sé exactamente por qué, no sé a qué es debido. Pero bueno, vamos a ir a por faena. Os comentaba que tengo que ir al dentista, estoy pidiendo presupuestos para arreglarme la boca. A ver, a ver, y sobre todo me interesa pues la manera, la forma de trabajar y el trato, ¿no? El trato con ese profesional que, vamos, que te va a destrozar la boca y te la va a volver a arreglar, ¿no? Hay que, digamos que tengo que tener un mínimo de confianza con este señor o señora. Que no he visto ninguna chica dentista, no sé si vosotras habréis visto alguna mujer dentista, pero yo de momento todo lo que he visto son hombres. Sí que he visto ayudantas y he visto como aprendizas, ¿no? Aquello... Pero... Dentista, dentista, el que hace las intervenciones y el que pone las prótesis y todo esto, no he visto ninguna mujer. No sé, decidme vosotros en comentarios si habéis visto alguna. Hoy que, por cierto, hablando de comentarios, el otro día pude hacer bastantes comentarios, pero no me dio tiempo a hacerlo todo. A ver si... Si me pongo y os contesto, porque la verdad me sabe muy mal, muy mal no poderos contestar. Ay... Pero bueno, en fin. Todo, todo llegará a su punto... A su punto álgido. Estoy comprobando a ver si sigue grabando porque es que no me fío, no me fío ni un pelo. Pero... En fin, os voy a hablar de las lecturas que he hecho estos días porque ayer no hubo vídeo. Vosotros visteis la reseña que os la grabé para que pudierais tener vídeo, pero no hubo vídeo de desayuno. Y entonces os voy a hablar un poquito de las lecturas. Os voy a hablar de las dos lecturas que hice ayer. Ayer... Bueno, es que hace dos días no pude leer absolutamente nada. Solamente linké el diente a... Uy, el trono de huesos de dragón. No sé si os... Si recordaréis que os dije que había leído el primer capítulo y ya está. Pues ya está. O sea, no leí nada más. O sea, es que tuve el día completísimo. Ayer también estuve bastante... Lo tuve bastante liado, pero fueron lecturas como más ligeritas, ¿no? Y entonces medio tiempo, medio tiempo. Terminé, terminé la tanda del trono de huesos de dragón que tenía comenzada. Fue mi lectura de anoche, de antes de irme a dormir. Y a ver, están pasando muchas cosas, entre comillas, porque lo que sí que va es muy lento, muy lento. Entonces han salido esos nuevos personajes. Es un gnomo, un gnomo que se ha encontrado, nuestro querido Simón, por el camino. Y, bueno, se han hecho compañeros de viaje. Simplemente eso. Entonces, este gnomo le va explicando cosas, historias y tal. Y Simón se está dando cuenta de que él vivía completamente aislado, ¿no? Como quien dice. Porque no conocía. O sea, se da cuenta de lo grande y extenso que es el mundo, ¿no? Y al final de la tanda, pues, se han encontrado otra cosilla que no voy a comentar aquí. Os lo dejo para que lo descubráis vosotros. Pero se está poniendo, se está poniendo interesante. Va muy lento. Se va cociniendo muy despacito, muy despacito. Pero, bueno, llegaremos, llegaremos. Y os quiero hablar también, poquito, poquito, porque es que es muy bonita. Es la... Os lo enseño, os lo enseño. Yumi y el pintor de pesadillas. Sigo estando espesa, ¿eh? No sé por qué. Esa tanda la acabo de terminar ahora. Es la tanda que he leído, el libro que he leído ahora por la mañana, en cuanto me he levantado. Y, a ver, nos queda... Estamos a una tanda del final. Es una historia de aquellas feel good, completamente. Es de aquellas de... Ponerse en la piel de otra persona. De entender los propósitos y el cómo puede convivir otra persona. O sea, ajeno completamente a lo que tú estás habituado a hacer. Y comprender... Comprender ambos mundos, ¿no? Tanto el tuyo, comprenderte a ti mismo, gracias a través de los ojos de otra persona. Ver realmente cosas que tú no ves. Y hacerle entender también a otra persona, ¿no? O sea, es como una especie de intercambio en el que aprendemos. Aprendemos de nosotros mismos y aprendemos de esa otra persona, ¿no? Y la verdad es que es muy bonita. Y, bueno, estamos llegando ya a la parte culminante, ya a la tanda final. Deseando, deseando cogerla. Pero, bueno, también es un libro de aquellos, bastante pausadito. Pero es que es tan bonito. Y te vas encontrando las ilustraciones y es precioso, vamos. Y ahora sí que os voy a hablar de las lecturas que hice ayer, que fueron las dos lecturas que tengo en digital de género romántico. Bueno, no sé por cuál empezar. Bueno, tal vez la hipótesis del amor, por ejemplo, no me gusta. No me gusta, es tonta, insípida. No sé, yo esperaba, esperaba algo más. También me esperaba que con el hype que tiene, digo, probablemente a ti no te guste, ¿no? Que todo el mundo diga, oh, es maravillosa y tal. Y tú le digas, bueno, pues no es para tanto. A ver, yo es que sigo sin entender o sin plantearme o sin meterme en situación. Yo personas que ya tienen cierta edad, que se están doctorando, están metidos de lleno en una carrera. Bueno, por una parte ella, porque ella es la que se está doctorando y la que se está terminando de sacar el título. Él se supone que es ya, es doctor, es hecho y derecho, está investigando, está haciendo sus tesis y sus cosas, ¿no? Bueno, lo que tenga que hacer. Y yo, la verdad, que dos personas así, sí que él es más serio, ¿no? O sea, él está más metido en su papel realmente. Pero ella, de esta manera locada, como si fuera universitaria, como si dijera, ¿sabes que yo? Mira, acabo de dejar la secundaria, ¿no? Bueno, acabo de entrar en la universidad y todavía tengo esa adolescencia todavía, ¿no? Que sí, empiezo. Son esas historias que dices, bueno, la gente empieza a madurar, pero todavía tiene que hacer ese paso, ¿no? Aquí se supone que ya están asentados, que están doctorándose, que están... De hecho, ella tiene una investigación sobre el cáncer de páncreas, ¿no? Y está haciendo una investigación y está encontrando unas soluciones para detectarlo a tiempo y todo. O sea, que es una cosa que tú dices, esto es muy serio. Y que te comportes como un niño de 16 años, dices, no me acaba de cuadrar. O sea, las actitudes, sobre todo la actitud de nuestro protagonista, tonterías que piensa. Ha habido un momento, voy a hacer un pequeño spoiler, pero que representa que están haciendo una cita, son citas a ciegas, ¿no? Vamos a hacer ver, vamos a hacer ver que salimos juntos y tal. Y ella le pregunta por su color, ¿no? Y le dice, ¿cuál es tu color favorito? Dice, ay, ¿para qué lo quieres saber? Dice, porque si nos preguntan, o sea, es lo lógico, cuando tú estás con amigos y tal, ¿no? Que es que da la sensación de que ella tenga que demostrarlo, ¿no? Continuamente. Y entonces le dice, bueno, me preguntan, a ver, ¿qué color? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Qué le gusta hacer por las mañanas? Que, no sé, detalles así, ¿no? Que cosas de quinceañeros, vamos. Cosas de quinceañeros, ya os lo digo. Pero bueno, total, que él dice, ostras, pues mira, no me lo había planteado. Los colores son colores, yo qué sé, ¿no? Bueno, y de dónde eres, dónde naciste y tal, pues mira, pues yo soy de aquí, tal, pascual, y entonces se despiden y él le dice, por cierto, ¿cuál es tu color preferido? Es que me quedé, me quedé, me quedé absorta, ¿no? Porque la reacción de ella es, oh, vale, ahora vamos a comenzar con preguntas, ¿no? O sea, estamos en esa fase de empezarnos a preguntar, pero si lo acabas de plantear tú. O sea, es una cosa que él no se había planteado, que tú le planteas a él, porque tú lo crees necesario para poder demostrar que estás saliendo con esta persona. Y ahora te pones floripondia porque él te pregunta cosas, no sé, no sé, no sé. Yo de verdad, de verdad, la encuentro muy tonta. Es muy ligera, se lee muy fácil, mucho diálogo, pero es muy absurda. La verdad es que es muy absurda, es muy colegiala. Es muy colegiala cuando yo esperaba encontrarme situaciones, pues sí que puedes encontrar situaciones de comedia en situaciones más reales, ¿no? De, ostras, yo qué sé, yo qué sé, me ha pillado haciendo esto, quería hacer una cosa y me ha salido mal, pero tonterías de estas, yo la veo, la veo para gente así, en plan colegiala, en plan, bueno, chavales, chavales, o sea, no lo veo como personas ya que se están doctorando y que no, no. Pero en fin, bueno, supongo que es problema mío, evidentemente, porque a todo el mundo le maravilla esta súper, súper obra, pero vamos a pasar a la siguiente, la siguiente es la, una cita medianoche de Ruth M. Lerga. También os comenté que yo tenía muchas expectativas con esta lectura porque esta señora tiene su caché, es una buena escritora, ha ganado concursos y tiene bastantes libros a sus espaldas y tal, ¿no? Pero me sigue faltando algo, o sea, esta chica escribe muy bien, me está gustando la historia, está todo muy bien, pero me falta, me sigue faltando que ocurran cosas. A veces, a veces da la sensación de que le exijamos demasiado a una novela, pero para mí lo tiene que tener, o sea, para mí que una novela sea redonda tiene que tener ciertas características y ciertas cosas, ¿no? Ya no solamente es llevar bien a los personajes, ya no es solamente ambientar, o sea, tiene que tener tres aspectos fundamentales, un libro, ¿no? Y es una buena ambientación, una buena descripción, un buen manejo de los personajes, diálogos chispeantes, diálogos que estén por la labor, diálogos bien hechos, con picardía, con esas cosas, y, tercero, que ocurran cosas, que haya una trama estable, que haya una finalidad, que haya un objetivo, que ocurra algo, que tengan que desentrañarlo, que tengan que ese típico obstáculo que tienen que superar, que gracias al otro, no sé, tienen que ser más o menos esas tres características, ¿no? Que ocurran cosas, o sea, la acción, la ambientación y los diálogos. Son tres características fundamentales para mí, para que me guste o para que me enamore una novela romántica, ¿no? Sí que, a ver, hay novelas en las que prácticamente no ocurre nada, pero los diálogos son tan bonitos, tan chispeantes, tan que tú dices, ostras, no le hace falta nada más, ¿no? Y me ha encantado. Esto es otra cosa, pero no la encontraré redonda, no le podré dar un cinco estrellas, ¿vale? Entonces, aquí estoy, es una persona que, o sea, nos está ambientando muy bien, nos está describiendo muy bien, va muy paso a paso los sentimientos, todos los aspectos, ¿no?, de lo que es la pareja en sí, pero me falta que ocurra algo, o sea, realmente no ocurre nada, son encuentros tontos, encuentros absurdos. O sea, el paisaje que nos envuelve, hemos visto alguna novela anterior que estas personas salían al exterior o les ocurrían cosas, pero es que aquí realmente no está ocurriendo nada, o sea, simplemente son encuentros casuales, los diálogos, a ver, no están mal, pero tampoco son tan chispeantes, ¿no? Tampoco son aquellos, qué bonito, qué cosas más bonitas se dicen, que no sé qué, ella se la ve muy inocentona, muy inocentona, pero bueno, para la época ya es más o menos de lo que estamos hablando y veo por dónde va un poquito la situación, que además me gusta, ¿no? Porque la situación es que, o sea, este chico, su padre lo quiere comprometer con una chica que tiene título, ¿no? Es de, es, perdón, es aristócrata y tiene un buen título y este chico es banquero, entonces lo que tienen es pasta, muchísimo dinero. Entonces la parte de la aristocracia necesita ese dinero para no perder sus tierras, para no perder sus propiedades y seguir con el estatus que tiene y los que tienen dinero, se lo han hecho, se lo han ido forjando ellos, pero no tienen ninguna titulación, o sea, no pueden dar ese paso a lo que es la nobleza, ¿no? O sea, tienen que casarse con alguien que, gracias a ese título y tal, pues les abra puertas, ¿no?, socialmente y así, pues de paso, sus negocios también se hacen más, se expanden y se hacen más grandes, ¿no? Hasta aquí la situación está bien, pero claro, tenemos a, a, esta... Bueno, la chica se supone que tiene que asumirlo, aunque no le guste, ¿no? Pero este chico es nuestro protagonista y no quiere saber nada de este matrimonio, no está de acuerdo y huye, huye, ¿no?, y se va a Minster Valley. Entonces ahí conoce a esta chica y esta chica resulta ser la prima de la persona con la que está comprometido. Entonces, por un lado, él conoce a esta chica, pero haciéndose pasar por otra persona y no sabe que es la prima de lo que sería su prometida, y por otra parte tenemos al hermano de él que ha hecho sus investigaciones, ha ido a ver cómo es esta chica y tal, y le está gustando, ¿no? Entonces, bueno, yo más o menos ya veo por dónde va porque le habla de la prima de esta chica que tiene fama de ser tonta, de ser bastante patosa, nadie se quiere casar con ella porque es horrible y en cambio, claro, él no sabe que es ella porque lo que ella la conoce, la conoce, o sea, ella se siente incómoda con él y digamos que tienen una conversación sobre política y juegan al ajedrez, o sea, hace todo lo que hace con su padre, que es con el que ella se siente cómoda, ¿no? Por una parte está bien, pero por otra es que lo comparas con el padre, ¿no? Dices, a ver, no sé, es una relación un poco así, pero bueno, que me gusta la trama y me gusta la situación, o sea, me gusta bien, los personajes están muy bien, los diálogos no están mal, sobre todo toda la parte de ella, cuando habla de política y de todo esto, o sea, está todo muy bien y muy bien ambientado, muy bien situada donde está la historia y tal, pero me falta, me faltaría, me faltaría algo más de acción, que ocurrieran más cosas, ¿no? Qué bueno. No sé si estamos a una tanda del final ya y puede, puede que ahora, pues, pum, se desborde la cosilla o lo que sea, pero yo solamente espero que no la secuestre nadie. Oye, de verdad, de verdad, una de las poca imaginación que hay en novelas románticas, sobre todo de estas de regencia y tal, es que siempre está el malo que la secuestra y él tiene que ir a rescatarla y de verdad, de verdad que este trozo, bueno, estos clichés no, se me hacen monótonos y aburridos, o sea, no es que no estén mal, sí, no es que estén mal, eso, no es que estén mal, pero bueno, que es de agradecer, pero cuando ocurren otras cosas que no sea el secuestro y el rescate, ¿no? Yo solamente digo eso, no digo nada más, no digo nada más. Vale, pues no he leído, no he leído nada más, hoy tengo dentista, o sea que no sé, no sé el tiempo que me dará a leer, intentaré aprovechar lo que es la tarde sobre todo y nada más, pues mañana nos veremos y a ver si os puedo contar alguna cosita más, ¿vale? Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!